Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita no se pida Y quieres todo a mi vieja, mi amor y mi quiero, pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado, y me lo he dado y que me pidas Y si hasta hoy me has esperado, por el que me vienes, por tanto te mía No me vengas a decir que no te quiero, por el que no es eso lo que querías Tú te llevas este amor, amor y mi quiero, y amor y mi quiero, pronto se olvida Si tú me esperas yo pensé, te voy a quitar con sentida Comprenderás que no yo puedo, pero ahí se va, cuando me pidas Y si el destino buscas día, unirás en mi recuerdo Aunque he casado, hoy te quiero, pero no puedo, no me invitaría No me vengas a decir que no te quiero, por el que no es eso lo que querías Tú me llevas este amor, amor y mi quiero, amor y mi quiero, y también Tú me llevas este amor, amor y mi quiero, y también